¿Le damos a la deuda o no le damos a la deuda? Lo que sí es cierto, no cabe la menor duda, es que a lo largo de estos años nosotros nos hemos moderado muchísimo en lo que sería el capítulo del endeudamiento. Sin embargo, ahora se está notando en los últimos meses un pequeño incremento de la deuda de las familias, un pequeño incremento que fundamentalmente se concentra no en lo que sería el préstamo hipotecario, que está frenadito, incluso yo diría que rebajándose, sino en lo que sería el crédito al consumo. Ahora, como seguramente tenemos aquí ese consumo estreñido que ya hemos comentado en alguna ocasión, vamos a gastar, vamos a gastar, y como hay una facilidad que está muy al alcance de todos, que es el crédito al consumo, estamos ahora incrementando algo la deuda. Estamos en 711.000 millones de euros de deuda de las familias. Las empresas se mantienen 881.000 millones de euros y eso quiere decir que las empresas están, digamos, marcando muy bien el paso del endeudamiento. Solo un pequeño detalle, el endeudamiento empresarial en el año 2008 era el 133% del PIB. Hoy, ahora es el 77% del PIB. Chapó al desapalancamiento.